¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y vamos a ver qué salió hoy. Contenido interesante, pero antes, nuestro patrocinador. Si estás buscando una página de monedas realmente confiable y rápida, U7Buy es la mejor. Solo tienes que elegir la cantidad de monedas que deseas recargar, usar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? U7Buy, la mejor página de monedas. Link en la descripción de este video. Ok, tenemos a Charlie Musonda. Una carta de plata bastante interesante. Te piden solamente una media ochentido si tienes 5 de pierna mala. Salió también este cuarto uniforme del PSG. Uniforme bonito. Sinceramente no me llama tanto la atención, pero algunos seguro sí. Y acá tenemos las bestias de plata plus. Ojo, que te dan un pack ultimate por jugar Rivals y Squad Battles. Tenemos a Vaker de la EFL con 5 de pierna mala. Carta interesante, pero la liga no me termina de convencer. Y tenemos este Router también con 5 de pierna mala. Que es lo más interesante de hoy. Vamos allá. Definitivamente es el nuevo Team of the Week. Como ya se había filtrado, tenemos a Mbappé, a Dembélé. Tenemos a un Diaby bastante chetado con 99 de ritmo, 99 de agilidad. Ojo, ese Dembélé también top. Y tenemos Insigne. Y también tenemos por acá un Sashat. Tenemos cartas muy interesantes y yo creo que es el momento. Ha llegado el momento de abrir los sobres del Team of the Week. Yo estaba esperando un equipo así, sinceramente. Estaba esperando un equipo así con varias cartas top para comenzar a abrir mis sobrecitos. Y si no me equivoco, tengo varios. Vamos a ver si me toca, aunque sea un Dembélé. Porque tengo como 6 si no me equivoco. 6 o 7. ¿Quién es este? Vale. Traoré. Este no me sirve mucho. No me sirve mucho. Vamos a ver. Igual me tengo fe. Me tengo fe que algo bueno me saldrá. Muy bien, sigamos. Tengo fe. ¿Cuántos? Ya abrí uno. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 sobre el Team of the Week. 6. Vamos. Me tiene que tocar aunque sea algo, pa. Aunque sea algo. Por favor. ¿Vale? Vamos. Insigne. Vale. Insigne no está tan mal. Pero yo sé que este Insigne va a terminar estando muy barato. Va a terminar estando muy barato. Uy, me tocó Puevita. Me tocó Puevita. Esta carta me hace feliz al tener mi nacionalidad. Grande Puevita. ¿Cuánto este Insigne? Este va a estar muy barato rápidamente. Sí, sí, sí. 45.000 monedas. Es más, yo lo voy a poner. Pero es una media 87. Mira, ya hay en 40.000. Vamos a ponerlo en 87. 39.000. Yo creo que está bien, ¿eh? Vamos a ver. Perfecto. Sigamos. Guardamos esto. Por favor. Tengo fe. Ya abrí 2. Vamos. Ok. Quiero que salga la bandera de Francia, hermano. Para emocionarme. Renan Lodi. Es que de MI, hermano. Y... Bueno. Zule. 2.84. No está del todo mal. Renan Lodi. No pasa nada. Por favor, Ea. Por favor. Dámelo. Dame uno de los franceses. Nada más uno. No. ¿Qué es esto? Ok. Castel. 1.87. Algo valdrá, ¿no? Algo valdrá. Algo valdrá. Vamos, Ea. Quiero un Mbappé. Ahora. Ese Mbappé es difícil, ¿ya? Pero un Dembélé. Con un Dembélé soy feliz. Con un Dembélé soy feliz. Mele sale Mbappé. A ver, Martín. Ay, Dios mío. Otra vez. No, este es otro, ¿no? ¿Quién es? Gabriel Paulista. Vale, 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 vale. Está difícil el Mbappé, ¿eh? Está difícil. Se me está rehusando, pa. Se me está rehusando. Vamos. Por favor, Ea. Un Dembélé. A ver. Ay, Vela. Este es Vela. Carlitos Vela. Me da 85, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. César, te escribí al Instagram. Espero tu respuesta. Dale, mi hermano, dale. El último. El último. El último. Vamos, por favor. Por favor. Dame Mbappé. Por favor. Vamos. Francés. Ah, Zule. Bueno, es que, muchachos, es muy difícil que te salga Dembélé y Mbappé. De todas maneras, salieron megas 87. Si las vendo, voy a tener un montón de monedas igual. Si vendo todo eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero yo me quedo conforme porque me arriesgué. Me hubiera gustado que se hunde Dembélé, ya. Pero Mbappé, así guardes como 20, es recontra difícil, eh. Es recontra difícil. Ok, vamos a abrir ahora lo de los seguidores. Ay, 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 ay. Tenemos. Ay, 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 ay. Acá tiene que salir, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince sobres del Team Most of the Week. Son quince, pa. Son quince. Vamos a ver. Y el primero es Argentina. Portero. ¿Quién es este? Bueno, medio ochenta y cinco Benítez. Vaya calidad, eh. Vaya calidad que nos acaba de compartir nuestro compañero. Esto lo guardamos porque no van a salir repetidos al final. Vamos. Vamos, 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 vamos. Miren esto, eh. Son quince, pa. Vamos. Vale, 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 vale. Tranquilo, saldrá. Yo sé que saldrá. Yo sé que saldrá. Tengo mucha fe. Tiene que salir un Mbappé. Un Dembélé, eh. Un Dembélé también no está mal. Vamos. Ay, Dios mío. ¿Quién es este? Simeone. Bueno, un if de medio ochenta y seis. Vale. Mbappé cuatro skills actualmente. ¿Cómo que cuatro skills Mbappé? Tiene cinco. Es muy difícil. Cuevita. Ese Cuevita va a salir hasta en la sopa, estafa. Va a salir hasta en la sopa. Vamos. ¿Qué es esto? Ay, 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 ay. ¿Quién eres? ¿Quién sos? Ne, ne. Pa' adentro. Dios mío. Ahora, todos son de ochenta y cuatro para arriba, eh. Eh, cuatro kilos, César. Le de bien. ¿Cómo que cuatro kilos? Ah, cuatro kilos, Mbappé. ¿O a qué te refieres? A ver, vamos a ver. Suerte. No, no, otra vez Zule. Ahora, claro, te tocan muchas medias ochenta y cuatro para arriba. Eso sí, eh. Por eso me gusta este Team of the Week. Porque han salido medias muy altas. Ya ven, este Cueva va a salir hasta en la sopa. Fijo. Tengo ciento treinta sobres y siete sobres del Team of the Week. Claro que sí. Pero solamente quiero abrir los del Team of the Week, eh. Solamente esos. Cuatro kilos, Mbappé. Es por eso que cuesta mucho. Cuatro kilos, Mbappé. Es por eso que cuesta mucho sacarlo. Obvio, no te van a regalar cuatro millones de monedas, ¿no? No creo que esté cuatro kilos. ¿Cuatro kilos, en serio? Ánimo, Paco, en todo. ¿Cuántos vamos, ah? Ya no sé cuántos vamos. Ya no sé cuántos vamos. Ay, ay, ay. Este es el primer, la primera F, eh. La primera F de ochenta y tres para abajo. No me digas que me vas a dar un Jeremy Media 79 como el máximo IFA acá. Ay, 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 madre mía. ¿Qué es esto? Tres millones quinientas mil está Mbappé. Por eso que cuesta. Solo Max, gracias, Renatito. Todavía no he sacado un Mbappé. Es que está difícil, pa. Está difícil. No olvidemos que son transferibles, aparte de estos sobres. Debería salir en quince. ¿Hay peruanos en el FIFA? Claro que sí. Lo acabamos de descubrir. A ver, portero. Ah, Benítez. Este Benítez ya salió, hermano. Ya salió. Jueves está cinco millones. Eso sí no creo. Si dices el nombre, sale en Belé. Ousmane. A ver. No me engañes, eh. Vamos, francés. Ay, la bandera de Francis está difícil, eh. Viste a Tapia, el peruano juega en el Celta. Eterno rival de mi vida de por sí. Y Tapia, ¿qué tal juega? Juega muy bien Tapia, ¿no? Juega muy bien. Vamos, tiene que salir. Tiene que salir. Vamos. Francés. ¡Francés! ¡Francés! ¡Ay! No está mal de Avilla. Es una muy buena carta si vemos sus estadísticas para usarlo por banda. Pero al fin me sale francés y me sale de Aví. No está mal, eh. Es una muy buena carta. Miren sus estadísticas, ojo. Miren sus estadísticas. La pierna mala es un problema, ¿no? Pero tiene 99 de ritmo y tiene 92 de regate. 99 de agilidad y 99 de balance. Por bandas este tipo va muy bien. Ahí tiene un buen pase corto también. Por banda izquierda lo usaría porque es zurdo, si no me equivoco, ¿no? Sí, por banda izquierda. Es francés. No es tan difícil darle links. No está mal de Aví. Sinceramente, no está mal de Aví. Si comparamos su precio, vamos a ver rápido, ¿ya? Debe estar... Está barato, ¿no? Pero casi 70 mil monedas por ahí. No está mal de Aví, ¿eh? Al palo, mi hermano. Al palo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Este es otra F, ¿no? Ay, ¿quién es este? Medio 81, Van Anholt. Ay, ay, ay. Es caminante francés de Aví. No lo puedo creer. Dice... Con su pierna mala, da pases. Literal. Literal. Eh, ¿qué pasó acá? Vamos, 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 vamos. Ay, 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 ay. Salió bugueado, ¿eh? Salió bugueado por la conexión. Bueno, Diabí. Bueno, Diabí. Bueno, Diabí, de nuevo. Tienes varias monedas ahí con Diabí, ¿eh? Tienes varias monedas. Hermano, ¿dónde está Dembélé? ¿Dónde está Mbappé? Vamos. Quiero un Dembélé, un Mbappé. Nada más. Y soy feliz, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Ni siquiera sé cuántos quedan. A ver. Vamos, por favor. No. Traoré, ¿no? Nah, Traoré. Dembélé de la Bundes, otra vez. Ese Dembélé... Buenardo, ¿eh? Buenardo. Dembélé, perdón, Diabí. Dembélé de la Bundes. Internet peruano. No es el Internet. Es el Shareplay. Seguro es la distancia. Hermano, parece que nunca se acaban estos Team of the Wiki, ¿eh? Que son un montón. Vamos, francés. Ay, ay, ay. Ya me han salido... Oye, Castles medio 87 no está mal, ¿eh? Medio 87 no está mal. Ahora, si se pone a vender todo esto, hermano, se vuelve millonario, creo igual. ¿No? ¿No? ¿Entonces subió el Headliner de Mbappé? Claro que sí. En teoría debe subir. Se acabaron. Se acabaron. A ver, me dijeron que pruebe un truco, pero si le doy a la X ya se abre, ¿no? Sí, ya se abre si le doy a la X. A ver. ¿Qué es esto? Vamos. Vale. Hasta ahora, nada. Castles. Castles. Bueno, no está mal un Castles, ¿eh? Dame 87. Castles. Para empezar, vamos a guardar todo y los repetidos ya los mandamos a la lista de transferibles. Vamos a darle con el truco One. A uno. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mbappé belga. Con la nariz, ¿no? Con la nariz. Y con la nariz es lo mismo, ¿no? A ver. Y con la nariz. Vamos. Por favor. Nah. ¿Qué es esto? Sousec. 184. Dice. Salen todos los sobres, ¿no? Cueva, salen todos los sobres, literal. Es que es una media muy baja, Cueva. ¿Suscritar, ábrelo con la tula y vas a ver la magia, ¿puede ser? No, no, no. No lo voy a abrir con él. Aquí es. Vamos. Vamos, 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 vamos. Por favor. Por favor. Uy, Brasil. Ay, 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 ay. Estoy sufriendo, ¿eh? Eh, si va Chile al Mundial, me das VIP. Y si no va, me suscribo. Vale. Eh, Mbappé me hace moderador. Si te saco Mbappé, te hago moderador. ¿Qué te parece? Ok. O sea, todavía que te saco un Mbappé, quieres que te haga MOTS. Pero el T es calidad, es calidad. Ah, es calidad, es calidad. Ahí se ve, ahí se ve. Son tus sobres, dice. Vamos a ver. No, 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 son los de él. Yo ya abrí los míos. Yo tenía siete guardados del Team of the Week. A ver, vamos a abrir el sexto. Suerte, ¿eh? Vamos. Por favor. Nah, es que este Traoré ya está cayendo un poquito pesado, ¿no? Ya está cayendo un poquito pesado. Quiero un Dembou, aunque sea, un Dembou. Es que la media, hermano. Es que por lo que cuesta, es por eso es que está muy difícil. Necesito un Mbappé para que ya mi plantilla se quede bien de aquí mismo. Claro. ¿Quién no necesita un Mbappé? Creo que todo el mundo necesita un Mbappé. Ya, al menos si quisiste el Neymar. Claro, exacto, exacto. Vamos a ver. Salí y volví a entrar, dice. Es que el truco es darle rápido a todos, ¿ah? Me ha funcionado a mí siempre cuando tengo un montón de sobres. Nah, tío. Nada, nada, nada. ¿Dónde está? En el tres hay un tres. En el tercero hay un francés, dice. Debe haber un truco con los sobres, eso sí. El tercero es de la suerte, dices. Vamos a ver. Nah, mucho belga, ¿eh? Muchas belgas, muchos belgas. Me salió... Bro, consulta, ¿cuál Dembélé será mejor? ¿El romperreglas 86 o este if? A ver, oye, no está mal esto, ¿eh? No está mal, porque la media 87 en if... Tipo, yo esperaría a vender este castles cuando acabe este equipo de la semana. El tercero es... Vamos. Por favor. Ay, 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 ay. No, no, no. Vamos a ver. Haz predicción. Ahí ya está una predicción, si no me equivoco, ¿eh? No lo puedo creer, pa. No sale el Mbappé. O el Dembélé, aunque sea, ¿no? Francés. Nah, tío. Ah, ¿quién es este? Este, si no me equivoco, es Insigne, ¿no? Insigne no está mal. Ahora, en medias no está mal, ¿eh? En medias no está... Mira, otro 87. Hermano, mira. No se salió Mbappé. Mbappé es muy difícil que salga, ¿ya? Pero, de todas maneras, por todas las medias en IF que has sacado, pa, yo lo firmo, ¿eh? Yo lo firmo. Un montón de castles, Insigne... No, véndelos, véndelos, véndelos. Yo te digo, vende a toditos. Ahora, espera a que salga un SBC icono para recién venderlos. Nah, hermano, no hubo suerte, entonces. Ay, ay, ay. Marito, muchísimas gracias, pa, ¿eh? En serio, muchas gracias por ese contenido de calidad. A ti, muchas gracias. Saludos desde Ecuador. Saludos desde Ecuador, hermano. Un abrazo. ¿Ven lo que está atrás o no? Ese va a ser nuestro amuleto de la suerte. Lo traigo, ¿no? Lo traigo, lo traigo. Ahí está. Vamos. Majo, invítame, pa. Vamos, Mbappé. Vamos. Porfa. Tiene que salir, ¿eh? Ay, Dios mío, qué pesado. Qué pesado, ¿eh? Con los dedos de los pies, dice. También, también, también puede ser. Vamos, 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 vamos. Tiene cinco. Vamos. Vamos. Tengo fe. Tengo fe. Ahora te sale uno con una bandera francesa, pero es de a mí, dice. No, fe. No seas sal. Ay, ¿quién es este? Ay, Dios mío, Doherty. Este es fe. Ábrelo con la silla. Con la oreja. No lo puedo abrir con la oreja. ¿Cómo lo abro con la oreja? Mi oreja es chiquita. No sé si te das cuenta, pa. Tengo mi pelotita del PSG. Vamos. Francés. Pinche vela. Con la nariz a lo nazario. Vale. Con la nariz. Vamos a abrirlo con la nariz, ¿ya? Vamos, suerte. Suerte, hermano. Vamos. Por favor. Por favor. Ábrelo con los huevos. Vamos. Nah. Bueno, Insigne. Insigne sale mucho, ¿eh? Insigne sale mucho. Yo creo que como media Insigne va a ser buena media para tradear, ¿eh? El último. Vamos. Por favor. Por favor. Vamos. Te sales y te pones la camiseta del Madrid. Nah, Gabriel Paulista. Siempre despedimos con este Gabriel Paulista. No, nah, Efe. Tenemos entonces, se ha colado por acá, de Josué, de parte de Josué, un pack de Icono Prime. Pack de Icono Prime. Suerte, hermano, ¿eh? Muchísima. Pero muchísima suerte. Vamos a darle. En tres, dos, uno. Suerte, pa. Vamos. No, siempre es inglés. No, no. Efe, efe. Gracias, hermano corazón. Beso. Siempre es inglés. Tenemos solamente un par con mi querido Dark Superior, ¿eh? Tenemos un par. Tenemos un parcito. De sobres del Team of the Week. Vamos a ver. Espero que salga algo interesante, ¿no? Vamos. Suerte. Nah, belga. Bueno, es una media, de todas maneras. Una media de 87. Y algo valdrá. Algo valdrá, creo yo. Y el último. ¿Se imaginan que en dos le salga Mbappé? Sería una locura, ¿no? Suerte, mi hermano, ¿eh? Muchísima suerte de Dark Superior. Vamos a ver. Este, Paul. Siempre nos sale este tipo en el último sobre, ¿se dan cuenta? Siempre nos sale en el último sobre de los Team of the Week. De locos, ¿eh? De locos. ¿Qué más hay detrás? Perfecto. Estamos con Checha. Checha. Muchísima suerte, Checha. Y son los cinco últimos packs de Team of the Week que ya hemos abierto como 50, si no me equivoco. Hemos abierto un montón, ¿eh? Un montón. Y está muy difícil que toque. Toque un montón este Castles. Que, repito, en media para ser if. No está mal si te toca. Eh... Pero... Pero esperamos, ya sabemos a quién esperamos. Y un Benítez, medio 85, no está mal. Es por eso que recomiendo que lo abran ahorita. Porque en if hay un montón de medias buenas en if. Ojo. Ojo y Kono. Van der Sar, Ferdinand y Garrincha, jajajajajajaja. Grande, Cristóbal. ¿Cómo estás? ¿Se firma Mbappé? ¿Cómo no se va a firmar Mbappé? Con contenido de calidad desde México. ¿Qué te hace un Mbappé? ¿Qué te hace un Mbappé? Por favor. Por favor. Bueno, está difícil, ¿no? Ya, un Dembélé. Un Dembélé nada más. ¿Quién es Checha? No sé. Pero acaba de salvar la vida, Checha. Acaba de salvar la vida, Checha. El penúltimo. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Zule. Otro Zule. Me veo pesado ese Zule. A ver. Vale, Zule para arriba. Estos dos se guardan. Vamos, por favor. Este es el último. Vamos a ver. Nah, este Caster sale a cada rato. Muy bien, muchachos. ¿Qué opinó de abrir los sobres ahora? ¿Vale la pena? Sí. Sí. No nos salió Mbappé. Abrimos un montón. No nos salió. Pero miren lo que está tocando. Media 87, media 84. If de medias 85 junto con 84. Normalmente los if no están tan chetados en media como en este, como esta vez, ¿no? Hay muchas medias 87, 86, 85, 84. Está Mbappé, está Dembélé. Hay cartas muy utilizables. De Avi también me parece una carta muy buena. Entonces yo creo que vale la pena abrirlos ahora, ¿eh? No estés esperando un Team of the Week con Cristiano, Messi, Neymar, ¿eh? Porque es muy difícil. Es muy difícil ese Team of the Week. Yo creo que con este Mbappé y todas las cartas que han salido, vale la pena. Vale la pena. Y bueno muchachos, muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Siempre subimos este tipo de recopilación de sobres. También hacemos muchas reviews de las cartas que van saliendo. Gracias por estar acá y conmigo es hasta la próxima. No olvides que vamos a jugar clasificatorias con platas. Y vamos a traer también un video de eso en YouTube. Nos vemos. Gracias por estar acá. Adiós.